¿Qué tal, Cux? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Sí? Compramos onzo, compramos arepas, puñapesito, maja blanco, ¿te gusta? Sí, rico. Y chocolate caliente. Gracias. Bueno, yo estaba en el canopy, sola, y cuando vuelvo, me pido a los niños compiteando. Cuidadme. ¿Y yo? ¿Qué tal, Cux? ¿Por qué no estaba Superfood? Y me dijeron que iban a hacer igual una escultura de Superfood. ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Les pregunté porque mostré en la cámara que no estaba. Estaban todos los superhéroes y no estaba Superfood. ¿Por qué se come tan rico en Cotoca? ¿Por qué? Porque es comida tradicional. Muy rico. ¿Por qué? Porque cocina con mucho amor allá. Mucho amor. Oye, ¿qué es lo que más le gusta al cuñapé? ¿El sonso? ¿A mí? ¿El sonso, creo? No, a mí yo probé el otro día una que me encantó, que era pataca. Pataca. Deli. Muy bien. Oigan, pero antes de continuar hablando de las comidas deliciosas de nuestro país, está lista ella. Está preparada para... ¿Qué le preguntamos? ¿Qué le gusta comer? Su plato preferido. Típico. ¿Cuál sería su plato típico preferido? Mercedes Guzmán. Avance informativo. Gracias, queridos bigotones. Pues yo le cuento que mi plato preferido es el mondongo tradicional de Sucre. Y si visitamos Cotoca, también me gustan las arepas y el chocolate caliente. Ahora sí, acompáñenme al avance de noticias. A las 18 horas de hoy partió el primer cuerpo de la tragedia de la mía hacia Paraguay. Este viernes, a las 9 de la mañana parte otro hacia Venezuela. Luego a las 10 salen para Bolivia los restos de cuatro cuerpos y unas cenizas a bordo de un Hércules de la Fuerza Aérea Boliviana. A las 17 horas salen 58 cuerpos de los jugadores del Chapecoense hacia Brasil, seguidos de los periodistas. El cronograma fue confirmado por las autoridades de Medellín. Los acontecimientos tristes continúan marcando la jornada. Y es que el presidente Michel Temer dirigirá el homenaje en cuerpo presente a las víctimas de la mía el sábado en Brasil. Todo está listo en Chapeco para recibir a los integrantes de su equipo para darles el último adiós. Una comisión investiga las causas de la tragedia para determinar responsabilidades. Y en Australia, una mujer asesinó a su madre, su hermano y sus tres hijos menores de edad y luego se suicidó. La mujer de 35 años usó una pistola para victimar a sus familiares, incluyendo a sus tres niños menores de entre 7 y 10 años. Luego se disparó a sí misma. Las autoridades investigan las causas de la horrenda matanza. El desarrollo de toda la información esta noche en Notivisión Central. Regreso con ustedes, amigos billotones. Montongo, era Montongo, era Montongo, claro, Montongo. Montongo, Montongo, ay, qué rico Montongo. Montongo de sucre. Montongo de sucre. También las arepas. Y el chocolate caliente. Qué rico. Mercedes Gussman, muchas gracias. Ya saben, después de Bigote se viene Notivisión, edición central para que usted sea el mejor informado. Y volvemos. Estamos de vuelta con Bigote, pero ahora tenemos consejos. Estamos ya un tanto cansados. Cansados, cansados. No, cansados no, chicos. Sebastián, ¿cómo también estás cansado? No, ¿qué es tú? Mira, 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 justo he estado preparando algo que sé que te vas a recargar esas energías, Sebastián. Proba. Y es que todos nosotros sabemos que la tarde llega, la energía se va y todos empezamos el día con el pie derecho, con pulganos y actitud. Pero no nos mintamos, en la tarde todo cambia. Pero con nuestro café tres en uno, recárgate. Café, leche y azúcar, todo en un sobrecito a tan solo que tres bolivianos. Pero ya en el establecimiento más cercano con el café tres en uno. Recárgate. Yo me voy a preparar mi cafecito. Me encanta la presentación. Es un sobre en el que viene todo listo. Solo le voy a poner en agüita o leche. Y listo. Ahí está. Música, maestro, porque tengo que hacer algo con esta energía. Tengo que hacer algo con esta energía. Música. Música bailable. Muy lento. Muy lento. Música. 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 Listo, ya. Véganse. 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 Qué bueno. Qué energía la que nos dan estos fetos en el uno. Y ahora, ya que tenemos tanta energía. A jugar, se dijo Bigotones. A jugar. ¿Cómo es que se llame el juego de hoy? No se llame el nombre. Estos son palitos, así que debe ser... Una tijera. La tijera humana. La tijera humana. La tijera humana. La tijera humana. Manóloga de la vergüenza. A ver, usted va a ser... Es un tijero humano. Usted va a... ¿Quién va a ser el actin? ¿Quién va a ser el actin? El actin le toca a ese piel. No, le toca a Sebastián. Hace mucho. A ese que se llena le toca. A él no le toca. A él no le toca. Me mira yo así. Paverosi, ¿en qué consiste el juego de hoy? ¡Queridos bigotones y bigotonas! ¡Llevenidos a un nuevo juego didáctico! Hoy nos traemos un juego titulado... La pinza transportadora de la vergüenza. ¿Por qué no hiciste este juego didáctico tan divertido y tan bien pensado? No me digas. Pues, primero tendrán que conformar dos equipos. Dos equipos. Y un participante a la vez. Y durante un lapso de tiempo de un minuto. Deberá transportar la mayor cantidad de objetos que tienen en la parte posterior. Y depositarlas dentro de los cestos que tienen adelante. Cada cesto es para cada equipo. Obviamente, aquí no hay dificultad. Pero, ¿dónde está la dificultad? Se preguntarán ustedes. Oye, pero qué contradictorio. Que las pinzas deberán colocárselas a la altura de la cintura. Y donde están las ligas deberá quedar en la parte de atrás, en su espalda. A ver. Es correcto, Eliana González. Ah, ya, ya. Pero, las pinzas deberán quedar adelante de ustedes. Ahí. Y la dificultad es que mientras más flaquitos sean, tal vez sea hasta más difícil sostener un objeto. ¿Cómo lo hace Eliana González en este momento? Tratará de agarrar un objeto. Cualquiera que fuese. Llevarlo hasta adelante. Pero, oh, si se cae, deberán volver a empezar. Y así sucesivamente. ¡Ay, ni la borras! Hasta que en un minuto consigan llevar la mayor cantidad de objetos. ¿Están listos, bigotones? ¡Listos! ¡Tengan el mejor! ¡Cállate! Muy bien. ¡Cuesta! ¡Cuesta! ¿Novio? Así es. Vamos a hacer equipo, qué bien. Equipos, nombre, capitanes. Ya saben a quién. No, a la equipe. Acá, el señor de la paz, que es un bigotón fiel. Usted elija. De todos los programas, usted va a elegir a los capitanes de hoy. Diga dos nombres. Dos nombres. ¡La Red! ¡La Red! ¡No! Y... ¡Arremangala, repújala, repújala, repújala! ¡Ey, ey, ey! ¡No, tien! ¡Arremangala, repújala, 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 repújala! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Sí, sí! ¡Campa! ¡Mira eso! ¡Gerto! Ahora sí. Señor, usted baila. Igual o mejor que lagarto Más lagarto Demuéstralo por favor Yo he entendido la pregunta Más lagarto Arremanga la rapuca Arremanga la rapuca Y la samba Y la samba Eso, eso, eso Igual que lagarto Igualito Ahora señores, su misión Usted tiene que designar a los dos Capitanes de hoy, nombres Gabriela Segaza y Carlos Marquina ¡Eso! ¿Por qué? ¿Por qué nos quieren ver enfrentados? Simplemente Amémosnos Porque es divertido enfrentarnos Está bien, está bien Venga, al medio, al medio Ahí el micrófono Pasitos Ah no, no me conviene Su pie es más grande Mentira, cacen igual Igual usa mis zapatos Ya, nos damos en las mismas Pasitos Ya Yo voy haciendo así Y si le hago doler Va a ser su culpa Pan Queso Ah, me ganó Me ganó, eliga Debo Campos Gracias Yo elijo A mi buena amiga Camarada de la infancia Yo era su fan Siempre la seguí Oriana Fiori Oye, ¿qué la habrá querido decir? Gracias ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí ¿Qué, qué, qué? Yo elijo a Ezequiel Baza A ver Ezequiel Me elegiste de segundo Mala Oye, peor que Yo a quién puedo elegir A ver Deja mentira Mala Venga Venga Lo digo 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 Ya, lo digo Ya, ya estamos Ya Nosotros somos el equipo Pinto ¿Qué? No, 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 no Sí, sí No Ya Estos chicos Dijeron Tenemos nombre Muy bien El nombre del equipo De Marquina Oriana Y Eliana Es Nosotros somos Chico Station Twiners Teams Y el nombre del equipo De Ezequiel Gabriela y Sabatian Nosotros somos Los Pinza e hijos De José ¿Qué? Eso fue sin motivo Eso fue sin motivo Muy bueno el nombre Muy bueno Los micrófonos Dejémoslo en equipo 1 Y en equipo 2 Equipo 1 Vamos, muchachos Tras el lugar Equipo 2 Vamos, vamos Vamos Empiezo yo ¿Por qué tenemos que ser el 2 Y no el 1? Traigan las pinzas No me gusta el mea no perder ¿Qué más o no es? No me gusta el 2 El número 2 No me gusta ser el 2 ¿Quién empieza? Pavarotti Dale Marquina Apure el número 2 El número 2 Muy bien bigotones Esto viene de la siguiente manera ¿Yo le doy un palito? Vamos Cada uno Dígame ¿Por qué tenemos que ser el 2 ¿Por qué tenemos que ser el 2? Le tengo que responder a la pregunta Que realmente me acaba de hacer Ya se ve Vamos a hacer Ya se ve Vamos a hacer el 3 Que no se enoje Muy bien bigotones y bigotonas Esto viene de la siguiente manera Un equipo a la vez Tendrá el participante un minuto para llevar la mayor cantidad de objetos hasta su respectiva cesta Bien La sexta que está más cerca al círculo Puxia es del equipo 1 Y la que está cerca al círculo azul es la del equipo 2 ¿Correcto muchachos? Correcto Objeto que cae al piso es objeto que debe volver al inicio Muy bien Carlos Marquina Tiene usted un minuto en pantalla En 3, 2, 1 Adelante Se le cayó Ya va, ya va Ay, no puede Ahórcalo, ahórcalo Pobre peluche Eso vamos Es sombrero, ensatalo, ensatalo Es sombrero, ensatalo, ensatalo ¿Por qué cambia tan feo? Es armar el sombrero Es como un pacumuto Eso Pacumuto el sombrero Vamos Es negro, es negro, es negro Es eso Muy pero muy bien Excelente estrategia A ver, a ver, a ver Ah, no sé yo Póngale, póngale Vamos, apura Marquina Pero se confió chicos Paren el cronómetro No, no, sigue Sigue El tiempo sigue Soy solidario Disculpe las molestias Disculpe las molestias Perdone mi morruco ¿Por qué pararon el tiempo? Es que se salió la Se salió las viguitas ¿Pero por qué la champonea pues? Pero se salió Hice mucha presión Ahí Ya Entonces, ¿dónde tiene que estar el rey? Ahí 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 Ya, continuamos Continuamos Vamos Muy bien Se quedó ahí Tres, dos, uno ¡Vamos! Dale, 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 Martina Eso, vamos, vamos, vamos ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, se ha caído! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso! ¡Tiempo, bigotones! Vamos a contabilizar cuántos objetos nos transportó el señor Carlos Marquina Oriana, me ayuda Uno Dos Tres Tres objetos para Marquina y el equipo uno Es el turno de La liga, la liga Gabriela Segarra De nuevo Vamos Gabriela es su turno ¿Cuántas rondas? ¿Usted va entonces? Paroti, ¿cuántas rondas vamos a hacer? ¿Tres? ¿Tres rondas, por favor? Sí, tres Gabi, mira ¡Tres! Dale, Gabi Ya ¿Cuál de los participantes va primero? Gabi Gabriela Un minuto La sexta suya es la que está más cerca al círculo azul ¿Está lista? Estoy lista En tres, dos, uno ¡Vamos! Es uno, ¿no ves? Sí Un objeto cada uno ¡Ah, qué inteligente! ¿Cómo no pensé en eso? Gracias Dale Digo, no, no ¡Ahorcalo! No, olvídalo Véngase ¡Dalo, papi! ¡Ay, a cualquiera! Le quedan 30 segundos ¡Uno más, uno más! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Uno más, Gabriela! ¡El del almadón, del almadón, del almadón, del almadón, de allá! ¡Ese, ese, buenísimo! ¡Ay, no! ¡El almadón, del almadón, del almadón, el almadón! ¡Y tiempo! ¡Tiempo! Me ayudan a contabilizar ¡Cuántos! ¡Va! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Uy! ¡Y cuatro! ¡Punto para equipo número dos! Nos ganaron los dos ¡Vamos, el lujo! ¡Siguiente ronda! Eliana González ¡Un minuto! ¡Está lista! ¡Más o menos! ¡En tres, dos, uno! ¡Adelante! ¡Vamos, Elu! ¡Dale, Elu, dale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí que ese, sí que ese! ¡Ah! ¡Buena experiencia! ¡Vamos, vamos, Elu! ¡Tenemos que ganar! ¡A mí, a mí, a mí! ¡Ah! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Eso! ¡Vamos, Eliana! ¡Dale, Elu! ¡Menos de 30 segundos! ¡Dale, Elu! ¡Eso, dale, Elu! ¡Con cuidado, con cuidado! ¡Eso, se cayó, se cayó, se cayó, se cayó! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Muy bien! ¡A otra, otra, otra! ¡Tenés tiempo todavía! ¡Dale, dale, dale! ¡Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Tiempo! ¡Eso! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! Contabilizamos los objetos y va uno... ¡Vamos, Seba! ¡Uno! ¡Aquí! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tres! ¡Y cuatro! ¡Uno del equipo número dos! ¡Cuatro y cinco! ¡Diez! ¡No, era! ¡Claro! ¡Estaban adentro! ¡Ah, no sé yo! ¡No, estaba adentro! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No te hagas el vídeo! ¡No, era que no digas, pues! ¡Ya, eso que valga uno nomás, ¿verdad? ¡Au! ¡Pero saqué uno! ¡Oye, como soy más ancho, esto me aprieta un poco más! ¡Ya vamos, vamos! ¡Sebastián, su turno! ¡Deberá superar cuatro objetos en total! ¡En tres, dos, uno! ¡Adelante! ¡Ahí va el primero! ¡Ay, cuidado! ¡Ja, ja, ja, eso! ¡El otro, al otro lado! ¡Ay! ¡Pero, hombre! ¡Oye, es que está... ¡Más poco este lado! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué es esto? ¡Ya, saque el otro! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso, podés, podés! ¡Podés, dale! ¡Se le cae, se le cae, se le cae! ¡Se le cae, se le cae! ¡Oh, oh, oh! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ven en la rosquita! ¡Pues ahora cómo entran los otros! ¡Dale! ¡Abrilo, el palo, abrilo! ¡Eso, acúmuto! ¡Ahora sí, vamos! ¡Eso, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cocito, Cocito! ¡Es que él es un atleta de alto rendimiento! ¡Atleta de alto rendimiento! ¡Oye, está llevando lo más difícil! ¡Dale, dale, dale! ¡Cuatro, tres, dos, uno, tiempo! ¡Ay, casi, casi! ¡A contar, a contar! ¡Contabilizamos cuántos objetos tiene el equipo número dos! ¡Aquí vamos! ¡Uno! ¡Va, uno, dos, tres, cuatro y cinco! ¡Nuevamente a punto para el equipo número dos! ¡Dale, Oriana! ¡Está en tus manos, Oriana! ¡Vamos! ¡Oye, ya! ¡Oye! Muchachos, no les tengo más que decirles algo antes de que participe la reina y participe el señor Ezequiel. ¡Acote, papi, acote! ¡Los ganadores, porque solo son tres rondas, son el equipo número dos! ¡Dos, dos, 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 dos! ¡Dos! 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 ¡Qué buen momento! Y para celebrar, bigotones, quiero mostrarles lo que hice el fin de semana. ¡Por lo menos quiero desmar el mío! ¡Pierroiana! Muy bien, reinita, muy bien. ¡Fuerte aplauso para reina! Les cuento, chicos, que me grabé lo que hice el viernes a la noche, lo que hice el sábado a la noche y lo que hice el domingo al mediodía. Así que ahí va, la selfie nota de Ezequiel y para los que no entienden del video... ¡Va, va ya! ¡Va, adelante! ¡Va, adelante! ¿Cómo están? ¿Todo bien? Aquí quiero presentarles hoy, en mi selfie nota, a mi primo Fernando Arias. Le decimos Eddy. Un saludo a todos, la gente de bigote. Perfecto, está muy bien. ¿Has hecho protocolar en YouTube? ¿No? Estás hecho, el bigote no se hace. Y voy a presentarles lo que hice el viernes, así que ahí viene la imagen. El viernes, vamos con eso. Quiero contarles que estoy a punto de cantar acá, en un lugar que se llama... No, eso pone pip, eso pone pip, por favor, porque no está pagando nada el lugar. Por favor. Estoy acá con Moisés Rojas, mi tecladista. Y al profundo, se ve una chica que toca... Chicas, chicas, chicas... Nicole, rompá, Nicole. Ellas son las que nos van a acompañar con el teclado y el chelo. Con el violín y el chelo. Lo que vamos a hacer... Nos vamos a hacer lo que estamos acá tomando algo así de la nada. Y en esta pieza se va a sentar un chico y una chica. El chico, muy valiente, le va a pedir el amante, pero nadie sabe, por supuesto. Y nosotros vamos a empezar a cantar de la nada. Así que en un noticio nos damos la sorpresa. Todo es bueno que vive el amor. Este, chicos, esto va a salir en lunes a las 5 de la tarde en mi programa Bigote. Así que, bueno, quiero contarles que el señor muy valiente le pidió la mano a la señorita y nos contrató a Lee Music y a mí para que le cantemos un par de canciones. Y estábamos rogando que le diga que sí. Todo. Desde ayer. Desde ayer. Que confía, por favor. Desde ayer. Por favor. No se escuchó. ¿Le dijo que sí? ¿Qué dijiste, mi amor? Sí. ¡Bien! Eso es lo más adiccote. Eso es lo más adiccote que hay. Eso es lo más adiccote que hay. Otra. O sea, si le decía que no, se iba a hacer muy viral en las redes. ¿Pues estabas apuntando que diga que no? No, 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 no. Y podría servir, digamos, para mucha publicidad. Pero no, le dijo que sí. Así que, que viva el amor. Dios los bendiga, chicos. Como ven, estuvimos en la pedida de mano de estos amigos. Así que, bueno, muy contentos porque le dijo que sí. Y yo estaba súper nervioso que le dije que no. Y también el sábado tuvimos un show en Lorca. Y ahí disfruten porque estaba cantando un par de canciones. Así que hizo un especial de rock nacional en Lorca. Ahí va. Si te veo, no te he conocido. Y es tan fácil formar parte de este juego. Y soy el mar y todo el mundo en tu piel. Estás mejor desde que se rompe el pez. Y va aburrido a los desgrados. El domingo estoy yendo a comer con unos amigos muy especiales. Así que les voy a estar mostrando quién estoy. Lo que hice es el domingo. ¿Por qué me invitan? Me invitan a comer y no están las comidas. ¿Ya está la comida? ¿Ya está la comida? Sí. No, era, ves, es mi selfie nota. Es mi selfie nota. Es mi selfie nota. ¿Por qué robo en selfie nota? ¿Por qué ustedes robo en selfie nota? Es mi selfie nota. ¿Por qué no es trazo y vos tenés que hacer una sola para parte? Te juro, vos. Se está chivando. ¿Y hizo selfie nota en el fin de semana? ¿Quién es él? Me prego, Fernando. ¿Ya? ¿Hizo selfie nota? Hizo con mi celular. Hice, hice. Me pregó, me pregó. Pero tú ya sola, ¿no? Tengo que venir a la casa de los Marquina y abrir su heladera. Porque no me encanta su heladera. Siempre tiene algún postrecito. A ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Es... Pastel con hipo relleno, ¿eh? Vamos a comer eso. ¿Y qué más tiene? Pastel Napoleón, ¿eh? Helado. Sí, tiene helado. Helado. Qué bello, he venido a la casa de los Marquina. Siempre encuentro postres. ¿Se puede saber qué haces, Ezequiel? ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué hago? Nada. Nada. No, ya, contarlo todo. ¿Qué? Contá, contá. ¿Por qué? No voy a contar nada, ¿no? Deja ver, deja ver. Gana un sueta, ¿eh? No me hagas burla. No me hagas burla. Ahí está. La prueba del periódico. Oye. Lo que estábamos hablando. Te veo muy intrigado con este final. El final. No, solamente es... Me pareció muy linda la foto. ¿Le gustó esta plana? ¿Por qué se coloreó? Claro, pero porque me gustó la foto nada más. O sea, son los cero, 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 cero. ¿Cero? Ah, bueno. ¿Alguna canción que tenga ganas de cantar ahorita? Si te enamoras de mí, debes saber que no podrás contar los besos. ¡Epa! Quiero que sepas que no perderemos tiempo. Epa, epa. Pues con alguien con tus ojos quiero todos los excesos. ¡Wow! Y a silencio. Y nueve con diecisiete minutos. En todo el baile. ¡Bien! Gracias, Phil, gracias, Phil. ¡Gracias! Ahora sí podemos continuar tranquilamente con el programa. Adelante, chicos. Pero queremos ver el backstage. ¿Dónde está Ever? Necesitamos a Ever presente en este momento. ¡Hola, amigo! ¡Eso! ¡Ever Pass! ¡E, e, e, e! ¡Bienvenido! ¡Bapito! ¿Cómo estás, amigo, querido? Oye, qué buen sombrero. ¿Me lo prestás? No. ¿Para presentar? ¿Qué buen sombrero? Solo para presentar. Me lo regaló a alguien muy especial, así que por favor, lo cuida. Ok. Ahora sí, vénganse todos para acá. Porque vamos a ver el backstage bigote en los mejores momentos detrás de cámara. ¡Mirá! Dale play. Dale, 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 dale. Bueno, bigotones, vamos a hacer el backstage bigote. ¡Ay! Oye, oye. Dame el celular. Dame el celular. Yo me lo pillo. No, no. Bigotones. Es el backstage bigote. ¡Curre Ever Pass! Vamos a ver dónde están los chicos, porque ya es hora de empezar, son cinco menos diez. Vamos a ver. Listo, bigote. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Curre caballazo, no molestes! ¡Hombre se va! Nadie está aquí al centro. Sí, es la esencia. Bueno, se va a estar calato en camerino, así que vamos a ver quién está en el estudio, porque ya está por comenzar el programa. Ya está por comenzar el programa. Sí, o no, ya está por comenzar el programa. Hay que levantarse, hombre. Ya, ya, vamos a ver. Ahí está. Ah, tío, por favor, decime que la penitencia está lista. ¡Ay, Dios mío! Hoy es jueves, ¿no? Hoy es jueves. ¿Qué está lista? Claro que está lista. La penitencia está totalmente preparada y está organizada de clín a cola. Bueno, tú ahí. Agarramos, ahí. ¿Qué pasa, tío? Ahí. Güey, te está retirando las manos. Cuidado. Ah, lo que quieres es tocar mis músculos. Oye, ya pues lleva siempre. También te gusta. Secadora y una plancedita. Sí. Y sajera. Sí. Hoy día la casa está repleta, repleta de bigotones. Chicos, saluden. Bien, chicos. Chicos, saluden. ¿Cómo están? ¿Están bien en la casa? Bien. Bien, bigotones. Creo que ya está aquí aquí. Y creo que está el melón. ¿El melón? Melón, melón. Melón, melón, melón. Melón, melón. Melón, melón, melón. ¡Viejita! Eh, chico. Tarde, tarde, tarde. Sí, tarde. Por favor, tú ganes. Porque sin ustedes, nosotros no podemos hacer perdón. Esa es la gran frase de Carlos Locavado. ¿Verdad? No sé. Por favor, yo diga, ¿cómo lo están pasando? Ustedes dicen bigotes, pero pueden... A ver, una prueba. ¿Viviendones, cómo lo están pasando? ¡Viva! ¡Bien! Vos sos que llevaba el premio. Vos sos que llevaba el premio. ¿Vos sos que más fuerte del premio? Y usted, señor, está muy aburrido porque sacó el teléfono. Mira, ya necesito llorar. Quise llorar un bebé, Liana. ¡Perdón! Perdón. ¡Perdón! 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 La señora está sacando fotos, pero no gritó nada. No gritó nada. No gritó nada. A ella sola. A ella sola. Pregúntale. Pregúntale. Señora, ¿cómo la está pasando? Bigotes. Ah, no. Sí, bigotes. ¡No, hombre! ¿O no? ¿O no? ¿Cómo la está pasando, señora? Bigotes. Más fuerte. ¿Cómo la está pasando, señora? Bigotes. ¡Eso! Ahora vamos todos. Me acaba de dejar fiego con el flash de acá. Listo. ¿Cómo la están pasando? Bigotes. La penitencia de las bigotonas va a ser muy dolorosa. Muy dolorosa. Porque no saben lo que se le espera. No saben. No saben. Nadie sabe. Ya lo van a ver. Ya lo van a ver. Es que le marquina le regaló sus lentes a la niña. Mis inmolentes. ¿Dónde están los fútulos? Una sonrisa, ¿eh? Sí. ¿Qué cosa? La sonrisa, Sebastián, mira. Ahorita comió un cupcake. Hacé un chocolate. Voy a aliquiar. Vájela ya. Siempre me graban en el baño. ¿Qué cosa? El baño de los con pelo largo. Bueno, bigotones. Y así llegamos al final porque este fue el backstage bigote. Bueno, me pasa. ¿Qué o no? Yo no. Ahí estuvo, bigotones. El backstage. Están 2.400 bolivianos. Eso, pegue, pegue. Cerramos ya el cofre. Esperemos que hoy se vaya el último fan de atención del año. Y vamos a presentarlos a ellos. Comenzamos con él. Tiene 21 años. Su comida favorita es la fe. Joao Daniel, más adicto. Y le fascina a Cristiano Ronaldo y le encanta el fútbol. Lo que más le gusta de bigote son las tonteras de Marquina y la sonrisa de gana. Ah, mis tonteras. Muchas gracias. Y lo que menos le gusta es que Sebastián Puches mucho farcea su físico. Con ustedes. ¡Sanchez! ¡Sanchez! Hola, Daniel. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, Daniel. Hola, de físico. A ver, muéstrala los abdominales. ¿Abdominales? No, puro rollito, no. Ah, puro rollito. Bueno, Daniel, preparado. 2.400 bolivianos. ¿Qué harías con tanto dinero? Eh, bueno, invertiría para... Para... Es que me muere de embarazada y... Ah, buenísimo. En el bebé. Digo un abrazo. Digo un abrazo. ¡Eso! ¡Felicidades! ¡Felicidades! En buena hora, ya lo sabe Vamos a comenzar, vamos a acelerar Porque no hay mucho tiempo, así que vaya modelando El círculo azul, vamos suerte Vamos, tenemos que decir que también Este juego está fiscalizado y legalizado Por la AJ, la autoridad del juego Ella tiene 19 años Le encantan las pastas Su deporte es, bueno, lo que más le gusta hacer Es bailar, está en una relación Que lo que más le gusta De los chicos, que sean independientes Y muy tiernos, le encanta Sebastián Putz Ahí están, Sebastián, le fascinas Y lo que no le gusta es que Pavarotti siempre se haga lo interesante Ay Pavarotti, interesante Con ustedes, María de las Flores Juana Velazco María de las Flores Juana Hoy te ganó de los nombres Creo que me ganó María de las Flores Juana Velazco Oye, creo que me ganaste Bueno, nos vamos a llevar muy bien María Dos mil cuatrocientos, volvemos en juego Esta es una pasarela a modelar A modelar Música maestro ¡Vamos acá al centro! ¡Vamos allá chicos! ¡Puñecitos! ¡Venga, frente! ¡Puñecitos, viva! ¡Venga, la suena que se! ¡Venga, la suena que se! ¡Venga, de las Flores Juana! Ahí dése la mano Ahí Que gana el mejor Dos mil cuatrocientos bolivianos En falta de tensión Nos acobodamos Mucha suerte Concéntrense Cuatro minutos de tiempo Una sola llave Abre el cofre Dos mil cuatrocientos Para no creer ¡Comenzamos! ¡Cuánta tensión a la cuenta de Mi, dos, tres! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Uy, de nuevo! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos, con las dos manos! ¡Vamos, vamos! ¡Juana, estás espectacular! ¡De nuevo, de nuevo! ¡No tiene que sonar! ¡Ya ha sonado de nuevo, Juana! ¡De nuevo, de nuevo! ¡Vamos, de nuevo, de nuevo! ¡Vamos, vamos! ¡Ya! ¡Con calma, con calma! ¡Vamos! ¡Con calmita, con calmita! ¡Eso, sí, me... ¡Eso, es! ¡Vacito, vamos, vamos, Juana! ¡Dale, Juana! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡María de las Flores, Juana! ¡Uy, de nuevo, no era el tuyo! ¡No era el tuyo! ¡Vamos, de nuevo! ¡Dale, María, María! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Excelente! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso, dale, María, María! ¡Vale, dale! ¡Vamos, María, tranquila, ya acaba! ¡Eso es tuyo! ¡Seguí, seguí, seguí, seguí! ¡Dale, Daniel, vamos, Daniel! ¡Acá, ahí! ¡Eso! ¡Desde ahí, desde ahí, desde ahí! ¡Vamos! ¡Lance, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido! ¡Uy, vamos, de nuevo! ¡Otra, otra, otra, otra! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, otra! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¿Será la llave número cuatro? ¡Será la llave que abre el cofre rápido! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Los viejos no sientan bolivianos en juego! ¡Será, será, 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 será! ¡Vamos, lancen de nuevo! ¡Ah, no, ya no tienen bolas! ¡Siga, siga, siga, siga! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Ya va a llegar, mi amigo! ¡Ya va a llegar! ¡Ya va a llegar Daniel Vázquez! ¡Vamos, Daniel! ¡Tranquila, no es tuyo! ¡Y llega, 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 llega! ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí, dale, lance! ¡Vamos, vamos! ¡No, de ahí, de aquí, de aquí, de aquí, Daniel! ¡Vamos! ¡Vamos, tranquila, ya va a llegar! ¡Sí! ¡Vamos, tranquilo, tranquilo! ¡Siga lanzando! ¡Sí se puede, vamos, tranquila! ¡Eso! ¿Cuánto tiempo queda? ¿Será la llave número 6? ¿La qué? ¿Abre el cofre? ¡Nada! ¡Nada! ¡No, vaya la vida! ¡Vamos, sí, lance, lance, lance! ¡Tranquila, de ahí, más atrás! ¡No, de aquí, de aquí, Daniel, de aquí! ¡Vamos, Daniel, lance! ¡Eso, vamos! ¡Eso, está sacándolo! ¡Es la 7! ¿Será la llave número 7? ¡Vamos, dale, dale! ¡Vamos, Daniel, rápido, rápido! ¡Vamos, dale, dale! ¡Vamos, dale, dale! ¡Será la 7! ¡Vamos, dale, dale! ¡Vamos, dale, dale! ¡El último fanta, atención, de la temporada, y se gana! ¡2.400 bolivianos! ¡Vamos, vamos! ¡Agradecer a María Flores, a María de las Flores Juana, y con este flamante ganador, ¡nos vamos a la pausa! Ahí está, ahí está, el número 7, ahí está, la llave número 7, felicidades, vaya a contar sus 2.400 bolivianos, vamos a la pausa. Quería, bueno, ayudarla aquí a mi amiga. Que está pasando por una causa, y me conmovió, y quisiera ayudarla con algo, con lo que puedan. ¡Qué bueno! ¡Bravo! Un gran ejemplo nuestro amigo, Daniel. ¡Oye, qué lindo! Se conocieron acá en el canal, y se llevaron muy bien. Bueno, chicos, felicidades, qué buen gesto, de verdad, Daniel. ¿Qué le dice? Me gustaría invitar a todas las personas, si nos pueden colaborar con cualquier ayuda para mi tía, ella tiene leucemia, está en estado grave. La página en Facebook es Ayudemos a Noelia. Vamos a compartir. Toda la información está ahí, si pueden entrar, cualquier colaboración es muy, muy, muy agradecida. Perfecto. Y María de las Flores, precisamente, vino a poner atención, a bigote, a jugar y, por supuesto, a ganar. No se pudo, pero se encontró con un gran amigo de corazón que le va a dar también. ¡Lindo! ¡Un aplauso para nosotros! ¡Felicidades, chicos! ¡A disfrutar y que se mejore! ¡Vamos a la pausa! ¡Ayuda a Noelia, ¿verdad? Ayudemos a Noelia, ya saben la página de Facebook. ¡Ayudemos a Noelia! ¡Vamos a la pausa y regresamos con más! ¡Vivo! Más, él ha estado como que un poco en una disyuntiva porque él no está de acuerdo con esta regla. Sin embargo, de eso depende pasar el ritmo. El tema del beso nos ha dificultado muchísimo a nosotros por el tema de que yo esté en una relación. Y yo, bueno, Jorge, ahora ya no está en una relación, no hay problema en él, pero en mi caso es totalmente diferente, ¿no? Pero ya se te pasó el hecho de la frustración, anoche en tu ensayo tumbaste la cama. A veces no control y sale el tiro por la culata. Estamos para eso, para aprender los errores. Quiere que le levante el ánimo, está muy triste. ¡Vamos, Jorge! La sonrisa le volvió al rostro a Jorge y con muchos más ánimos realizó su coreografía. Ovasión total fue lo que ocasionó el tremendo beso de Jorge y Wendy. Te juro que le di cámara lenta a Jorge. Y yo... ¿Y tu leche? Mi leche, aquí está. Esta es mi tercera tacita de leche. Y ustedes, bigotones en casa y todo el país, tienen que tomar por lo menos tres tazas de leche al día. Es un consejo de Pro Leche. El deseo de Pro Leche es que disfrutes cada momento con tus seres queridos. Porque cada día estamos comprometidos a trabajar para que las familias bolivianas estén mejor alimentados. Con productos lácteos de calidad, felices fiestas te desea Pro Bolivia. ¡Pro Leche! ¡No, pedimos, chicos! ¡No queda más! Llegamos al final. Será esta mañana, viernes, temática, pañoletas. ¡Pañoletas! ¡Pañoletas! ¡Gracias, Andresito, por las manillitas! ¡Gracias! ¡Chao, Bolivia! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Añanas, chicos, de las tardes, estaremos con más fuerza! ¡Culiquitaca! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!